¿Qué les va a contar a los empresarios turbanes? Nada que no sepa, lo dura que la crisis, lo que tenemos que trabajar la gente de Teruel para salir adelante, que es el punto de rameador de todos, y la ilusión que hay que tener para salir adelante. Yo creo que Teruel merece la pena, lo he dicho toda la vida, que saldremos adelante con el esfuerzo, tenemos que trabajar más que los demás, pero al final salimos adelante. Está en una posición estupenda, Jaraumeja con 700.000 habitantes, Valencia con 5 millones, Madrid con 6, Cataluña con 7, pues tenemos una posición privilegiada para ofrecer lo que no tienen los demás, recursos naturales, gente trabajadora y gente honrada, o sea que saldremos adelante, eso es lo que les voy a transmitir, los países no morirán. ¿Hay soluciones mágicas? Ni una, yo no conozco ni una, no conozco ni una, son trabajadas que los demás, intentar acertar, la esencia del sistema de economía de mercados que decide que a cierta gana, y el que se equivoca pierde, lo que le falta es que acertemos, que vayamos en la dirección adecuada y que trabajemos mucho, y no hay más, no hay más. ¿Las revistas por ejemplo rurales, las provincias también de la ciudad, son distintas, y que para una vacancia urbana? Sí, distinto, una de las cosas que voy a decir es que de especificarse en el mundo global no se puede especializar, porque bueno, la especificación significa que seguramente si apuestas por el turismo, pues no puedes tener alguna actividad contaminante porque no vale turista, ¿verdad? Pues hay que especializarse, hay que ir a la agroindustria, hay que ir al turismo, hay que cambiar hábitos de muchas cosas, y bueno, ya ya está, pero yo creo que tenemos un espacio no contaminado enorme, que se tiene que fijar para agricultura y para turismo también, y eso es lo que hay que compartir. ¿El aeropuerto de Capet, lo ve como puede ser un punto de arranque para la industria de Toulouse, y que será la más desesperada? Eso va a ser, ya está en marcha, ya hay una especie de interéssante, ahí está Toulouse, que no es Marís, o que no es Marsella, pero que está tirando, está aeropláutica, o sea que podemos hacer un pequeño punto donde pueden utilizarse los espacios, porque tenemos, porque se pueden aparcar aviones, pero ahora se pueden aparcar en todos los sitios, porque los aviones pueden menos, pero en épocas de saturación, entre Madrid, Barcelona y Valencia, hay un aeropuerto para desviar gente, hay un aeropuerto para hacer revisiones, reparaciones, hay un aeropuerto que puede ir con tubus para hacer lo que no pueden hacer ahí, al final tubus está hora y media de vuelo, a hora de vuelo, y yo creo que eso es muy importante también, lo que no falta es que sea un fin auto suficiente y que no pierda dinero. ¿El restante de Cuba es la que le suena? Yo no creo en virtualidad, es decir, lo que pasa es que en calles de caliquidez, hay mercados internacionales, están secos, están secos porque no se ha arreglado adecuadamente la crisis financiera internacional, es decir, siempre que no hay nada más tímido que un billete de un dólar, es cuando la gente ve y no se limbra, la gente no pone el dinero, y España que es un país que tiene que salir a los mercados por dos años para refinanciar entre 100.000 y 200 millones de euros, simplemente para refinanciar, la deuda antigua, pues alguien lo tiene que financiar, y si no lo hacen los mercados, pues la Unión Europea tiene que establecer mecanismos para que el quinto, 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 el quinto. Y los emprendedores, gente que haga su trabajo, gente que quiera, el quinto, 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 el quinto. Se le dice, y es capitalizándose, que no lo tiene complicado, para estar en el grupo de cabeza, el grupo de los que no tienen absolutamente ningún problema, que es como está. Y una vez que estemos ahí, que hay que hacerlo de aquí a fin de año sin ningún problema, pues el que nos gustaría retomar, lo que hemos estado hablando, lo que tenemos, Pablo de Caja 3, y ver si hay convergencia, que en el momento como lo que tenemos que hacer, en fin, cada día tiene su afán, el afán de este día, es ir al Banco de España, es decir, qué planes tiene cada entidad, Caja 3 por un lado, caja por otro, y ver exactamente qué es lo que se puede hacer cada uno. Retomar las conversaciones que están abiertas, si tienen cajas que hemos estado toda la vida juntas, no es que haya un proceso formal, estamos hablando de todos los días. ¿Solo sería tu paragonés o tu? Yo soy un miembro más del Consejo de Ibertaja, hay un presidente, que es don Amado Franco, que es el que lidera con el que estoy hablando. Te voy a decir que a todas horas, pero es verdad que estamos hablando a todas horas, y es el que tiene que marcar la dirección y el Consejo, pues, a romparlo desde el éxito, que yo creo que pueda estar de acuerdo. Y hoy la situación es que, Caja, después de los 3 de 3, plantea la posibilidad, no la posibilidad, la obligación, la necesidad y el deseo de capitalizarse para estar en el grupo de cabeza, y después de eso vemos cómo están los demás y retomamos las conversaciones. Ahí dentro se va a encontrar con un gran desánimo. Están pidiendo desde el sector empresarial ayuda pública, apoyo desde el CITE. ¿Qué papel debe jugar los puntos? Un empresario que no sea capaz de ganar un euro con su trabajo que se dedique a otra cosa, que sea funcionario. Así de bien. Yo soy empresario y soy funcionario. Y el empresario no es un funcionario. O sea, el que quiera ser funcionario, pues, va a la ventanilla y pide subvenciones, o pide que hagan los oposiciones, lo he hecho dos, y con dos oposiciones, de las más difíciles, tiene derecho a ser funcionario. Y el que quiera ser empresario, pues, que arriesgue como Amancio Ortega, y que empiece vendiendo batas en Galicia y llegue a ser uno de los hombres más ricos del mundo. Esa es la esencia del sistema de economía de Bernal. El que quiera ser funcionario, con posiciones y a la ventanilla. Yo lo he hecho. Eso es así. Y el que no, pues, que no sepa ganar dinero, que se dice otra cosa. Y ganar dinero no es ganar dinero, es hacer las cosas bien, competir con los demás, y hacer lo mejor que los demás. Y cuando eso se hace, se dada dinero, mucho dinero. Si el dinero es la subvención, pues, eso ya es otra cosa, eso es un funcionario. ¿Para cuándo cree usted que el problema bancario se va a solucionar y van a poder conceder créditos? Pues espero que pronto, cuando se ha resolvido todos los procesos de capitalización, cuando los que lo han hecho mal salgan, que tienen que salir, que lo ha hecho mal, tienen que salir. Y dejar luego al que lo ha hecho bien, para que pueda incluso comprar al que lo ha hecho mal. Pero si se da dinero público al que lo ha hecho mal, yo me harto de repetir, uno lo seguirá haciendo mal con dinero público. Y, por tanto, el que lo ha hecho mal, fuera. Y se va afuera porque lo ha hecho mal y para dejar bueno porque lo ha hecho bien. Entonces, los que lo han hecho menos mal, los que están ahí, pues, como el caso de Ibercaja, pues, el que tiene derecho es ocupar el espacio de los demás, pero si los demás no se van, están haciendo competencias con dinero público. Lo cual es un contraseño tener un mal empleo de dinero público y encima es no dejar trabajar a los que lo han hecho bien. Sí, sí, sí. ¿Qué piensan las fuertes tecnizaciones en el sector de la banca? Pues yo no me tiembla el curso. Cuando alguien multiplica por cien el valor de la empresa, como hicimos los dos en Endesa, los accionistas me paran por la calle y me felicitan. Y el que ha dividido el valor de la empresa, los accionistas pues tienen que saber lo que hacen con ellos. O sea, que digo lo mismo, es decir, que a mí, que un señor que ha multiplicado el valor de la empresa por fijar mucho dinero es uno de los más discos del mundo, lo cual es estupendo. Para los que han destruido valor, han echado gente a la calle, y lo que han dividido el dinero de los accionistas, y lo que es que se llama mucho dinero y su sueldo, lo cual es absurdo. Yo me voy para dentro. Muchas gracias por venir.